El agua es un recurso indispensable para la vida. En el mercado podemos encontrar marcas de todo tipo, aunque algunas no serían aptas para ahorradores. FINÉ El agua que ofrece el Monte Fuji de Japón es una de las más limpias y puras. A 600 metros por debajo del cinturón de la montaña, se encuentra el manantial donde se embotella esta marca de agua con un precio de 5 dólares los 750 mililitros. TASMANIAN RAIN En la costa noroeste de Tasmania, una isla al sur de Australia y considerada como el borde del mundo, la lluvia es acumulada directamente en botellas desde que cae del cielo y sin tocar el suelo. Y es que esta agua proviene de la Antártida a través de corrientes de aire que recorren miles de kilómetros. LOQUEN ARTES MINERAL WATER El agua proviene de un acuífero con una profundidad de 1.500 pies y se encuentra en una zona remota de las montañas de los Andes. De esta forma, el agua permanece intacta hasta el momento en el que se cosecha y embotella, por lo que garantiza su pureza y limpieza por 6 dólares la botella. ACUADECO Justo el estilo ARTECO, el empleado en estructuras como el edificio Chrysler, se aplica a la botella de esta agua proveniente de manantiales canadienses. En 2007 ganó la medalla de oro a la mejor agua de manantial sin gas y su precio alcanza los 12 dólares por botella de 750 mililitros. CHEN THOUSAND B.C. Proviene de un lugar exótico y muy, muy lejano de la costa de Canadá. Para llegar hasta allí se tardarían días. Y es que esta agua, al estar lejos de la civilización, permanece inalterada y libre de contaminación. Por ello, se la considera una de las mejores aguas embotelladas con un coste de 14 dólares. VING. Procedente de Finlandia, está considerada como el agua más fresca y pura del mundo. Su precio es de 23 dólares y ha ganado premios por su sabor y diseño. Tiene distintas variantes como VING CLASSIC, VING SOLO o VING LIFE. Aunque más light que el agua. BLING H2O Esta agua se obtiene de los profundos manantiales del Parque Nacional de Smoky Mountains en Tennessee y fue creada por Kevin Boyd, un guionista y productor hollywoodense. La exclusividad que la hace especial tiene que ver más con su diseño que con lo que contiene la botella, ya que la palabra BLING está decorada con cristales de Swarovski. Su precio, 40 dólares. FILICO. Desde Kobe, una de las tierras japonesas donde se elabora el mejor sake, se exporta el agua mineral que se emplea en la producción del conocido como alcohol japonés. Adornada con una corona y cristales de Swarovski, su botella se diseñó como homenaje al emperador Federico II el Grande. Su elaboración hecha a mano hace que cada mes se fabriquen únicamente 5.000 botellas con un precio de 219 dólares. CONANIGARI WATER Este producto se vende en Japón y se publicita como el agua que ayuda a perder peso, reducir el estrés y mejorar la piel. Se trata de agua de mar destilada procedente de las profundidades cercanas a la isla de Hawái. Si quieres probar suerte, son solo 402 dólares la botella. Y en primer lugar, agua de cristal o tributo a Modigliari. Es la botella de agua más cara del mundo. Con un precio de, ojo, 60.000 dólares por 750 mililitros, el líquido contiene 5 miligramos de polvo de oro y viene embotellado con un diseño de Fernando Altamirano, hecho con oro sólido de 24 kilates. El agua que se emplea procede de distintos lugares, desde las playas Fiji hasta las aguas glaciares de Islandia. Así que si tienes dinero y no sabes qué hacer con él, sácale provecho y dámelo.